De acuerdo al portal del gobierno, Sollapangua es el tercer municipio con más casos de COVID-19. Contabiliza más de 5.600 contagios. Solo en el municipio han fallecido ocho docentes. Sin contar, al personal de los centros escolares, informó la alcaldesa Nersi Montano. Eran ocho prácticamente, esos son los del municipio, maestro, ¿verdad? Pero recuerde que ordenanzas, colaboradores del Ministerio de Educación es más el número. En el marco del Día del Maestro, la municipalidad realizó un homenaje a los docentes fallecidos por coronavirus. Una de ellas fue la directora del Colegio Sor Isabel de Castillo, María Carmen Navarrete, quien dedicó 53 años de su vida a la enseñanza e impulsó a sus hijas a la docencia. Y con la mentalidad de dar la mejor educación y de estar compartiendo sus conocimientos, tanto a los niños como a los maestros, porque ella aquí ha sido maestra de maestras. Sí, somos tres hermanas, las tres somos educadoras, las tres, y pues era, teniendo ser un poco el reflejo de ella. Para los docentes, ha sido un reto brindar clases de manera virtual con más horas de trabajo, para dedicarle tiempo y enseñanza a los estudiantes. Yo tengo que hacer dos grupos al día, porque es bien complicado, porque todos quieren que se les oiga, todos quieren que se les atiende, le digo yo, que no que uno por uno, para poder entender cuáles son las necesidades que cada niño tiene, ¿verdad? En Soyapango hay 121 centros educativos. La alcaldía anunció la creación de una mesa municipal de educación para coordinar y desarrollar políticas locales que mejoren la calidad educativa. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.